Me quedé callado, sin nada en mis manos Muy triste en verdad Recordando como ella me decía con sus manos Un adiós y nada más Me sentí tan solo, tan lleno de recuerdos Con medio corazón Yo sabía que jamás ella regresaría Que esto era el final Si me ven llorar Es porque aún la quiero y no la puedo olvidar Si me ven llorar Es porque el sentimiento Aún me hiere el alma Y no me deja respirar Si me ven llorar Es porque su recuerdo Aún está presente Imposible de borrar Que no les extrañé Si me ven llorar Me sentí tan solo, tan lleno de recuerdos Con medio corazón Con medio corazón Yo sabía que jamás Ella regresaría Que esto era el final Si me ven llorar Si me ven llorar Si me ven llorar Es porque aún la quiero Y no la puedo olvidar Si me ven llorar Es porque el sentimiento Aún me hiere el alma Y no me deja respirar Si me ven llorar Si me ven llorar Si me ven llorar Es porque su recuerdo Aún está presente Imposible de borrar Que no les extrañé Si me ven llorar Lo que no les extrañé No me deja respirar Si me ven llorar Que no les extrañé